Les va a dar un pequeño obsequio, no se vayan, les pido un fuerte aplauso para la esposa del señor Arturo García, que se honra con invitarles el día de hoy. Pueden ir formando para que les toquen su obsequio y al igual un aplauso para los de una... Aplausos Gracias por ver el video. 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 Gracias.